Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Como saben, Colectivo Ecologista Jalisco a lo largo de esta semana ha estado organizando algo que llamamos Festival Cantamos por los Insectos. Y decimos que es un festival intermitente porque lo que queremos es poderlo estar repitiendo a lo largo del tiempo, más que repitiendo, ampliando y sumando más voces y más personas interesadas en el tema. Como ustedes saben, el cambio climático es una problemática que nos atañe y nos ocupa, no solamente nos preocupa. Y parte de la preocupación que tenemos en el colectivo y en la red Catarina Climática Jalisco es que con mucha frecuencia ponemos mucha atención en la parte de los daños y los efectos y la mitigación, etcétera, la adaptación de los humanos, pero no pensamos en otros seres pequeños que necesitan que pongamos atención y que les demos y les proveyamos hábitat, alimento, cuidado, etcétera. Entonces, la intención de este festival de Cantamos por los Insectos es justamente poder tener voces expertas de personas, de investigadoras, investigadores que están en la línea de compartirnos información muy relevante para este tema y para aprender. En el colectivo Ecologista Jalisco, que tenemos ya casi 40 años de trabajo ininterrumpido, tenemos el lema Información para la Acción, no para la Depresión, porque justamente es a partir del conocimiento validado, pues tomar acciones. Entonces, esta noche tenemos a dos biólogos, que además ha sido, digamos, gala de biólogos toda esta semana. Ayer tuvimos al doctor Carlos Galindo, que durante muchos años fue el encargado de divulgación de la ciencia en la Conavio. El lunes tuvimos una noche de murciélagos increíble, con dos biólogas que pudimos contactar gracias al doctor Carlos Palomera. Y bueno, el día de hoy está el maestro Jesús Espinosa y el doctor Carlos Palomera. Ellos ayer inauguraron una exposición de fotografía en Autlán o en Ciudad Musman, ahorita me corrigen, que se llama Belleza alada, aves e insectos en los humedales. También el día de hoy el doctor Carlos Palomera nos estuvo pasando información acerca de la quema de los tulares y de todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, sin más, les vamos a dar ahora sí que micrófono y reflector, agradeciéndoles nuevamente su presencia. La dinámica de los webinars es que tenemos entre 40 y 50 minutos de exposición y luego de 8 a 8 y media, pues preguntas y respuestas de los participantes. Entonces, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas. Buenas tardes. Hola. Perdón. No, no, no. Yo te iba a presentar a ti y tú me podrás. El que va a iniciar la pirática, el día de hoy, es el maestro Jesús Espinoza Arias, quien es profesor de tiempo completo, profesor investigador del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán y durante ya varios años ha estado trabajando en relación a la conservación y el cuidado y el conocimiento de la laguna de Zapotlán en particular y en general de la región sur de Jalisco. Y pues, junto con un servidor, hemos ya tenido la suerte de exponer a través de exposiciones un poco de la diversidad biológica de nuestra región. En este caso, le voy a ceder el micrófono a Jesús, que empezará hablándonos sobre uno de los temas de la plática que sería aves en ecosistemas de humedales. Gracias, Jesús. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar participando en este webinar, en este colectivo. Y bueno, queremos compartirles un poquito de lo que hemos trabajado, de lo que estamos trabajando, que esperamos que se les haga interesante. Bueno, aprovecho para presentar a Carlos. Bueno, Carlos es doctor en ciencias, trabajando principalmente en aves. Si ustedes buscan, tienen mucha experiencia trabajando en aves. Si ustedes quieren tener la referencia de cuántas aves hay en Jalisco, pues el autor, precisamente, del último dato de cuántas aves hay en Jalisco es Carlos Palomera. El documento de Aves y Faunas Estatales que se publicó de varios estados, pues ahí está la referencia de Carlos con la población de aves de Jalisco, y tiene una gran trayectoria publicando en cuestiones de aves, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Nautlán. Entonces, creo que va a ser una gran charla con la experiencia que tiene Carlos en cuestión de aves. Bueno, retomando, nosotros efectivamente ayer presentamos una exposición. La UNESCO dice que una de las maneras de hacer divulgación, y que es muy importante es a través de exposiciones que pueden ser esculturas, en este caso con nosotros son fotográficas, y ya habíamos realizado otra exposición fotográfica de aves y de polillas o mariposas nocturnas, y en este caso hicimos esta que ayer la presentamos, y que tomamos tres elementos precisamente que son actuales. Uno, el agua, que es un problema actual que tenemos muy fuerte, como ustedes han estado viendo desde fines del año pasado, no llovió prácticamente, y eso ha creado una crisis hídrica en muchos lugares de México, no se diga aquí en Jalisco, ¿no? De hecho, en días pasados el gobernador anunció que venía una crisis fuerte para todo el estado de Jalisco, y es todo el estado de Jalisco, yo estoy aquí en Ciudad Guzmán, en la Laguna de Zapotlán, y pues prácticamente llovió el 30% de lo que suele llover en el año, ¿no? Escogimos esto de los humedales precisamente para llamar la atención, porque también los humedales cada año están siendo menos, están disminuyendo, o sea, se les invade, etcétera. Y lo otro de aves e insectos, porque para el Día Mundial de las Aves Migratorias, el lema de este año son los insectos indispensables para las aves, ¿no? Entonces, quisimos tomar esa referencia para esta exposición. ¿Si me pasa la siguiente, Carlos, por favor? Y que quisimos usar esta triada de a través de la fotografía compartirles a los asistentes que hay un mundo bonito, que sigue existiendo un gran mundo bello, a través de ver las aves, a través de ver los insectos, y que todavía podemos recuperarlo si logramos cuidar, ¿no? Y la manera de poder transmitir nosotros la divulgación es a través de las fotografías y la emoción que genera las personas, las ciertas fotografías de aves y de insectos, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría después, si se pudiera llevar allá con ustedes, pues sería una gran oportunidad de poderles demostrar el trabajo que hacemos. ¿Si me pasa la que sigue, Carlos, por favor? Para no pasarme de mi tiempo, porque ya andamos sobre el tiempo. Bueno, las humedales son sumamente importantes para nosotros, porque nos proporcionan agua, sobre todo las antiguas civilizaciones se instalaban cerca, siempre cerca de ríos o de cuerpos de agua, ¿no? Porque tenían ahí la disposición del agua, proporcionan alimentos a la especie humana, son diferentes medios de vida, porque muchas personas viven de la pesca, viven de los cultivos que se dan alrededor de los humedales, viven de las artesanías, por ejemplo, aquí en la laguna de Zapotlán, tenemos un... Lo comparten la laguna dos municipios, el municipio de Zapotlán y el municipio de Gómez Farías, y en el municipio de Gómez Farías hay una tradición de artesanos que trabajan la madera y trabajan el tule de la laguna. Entonces se hacen diferentes artesanías como sillas, mesas, con tejido de tule de la laguna, ¿no? Y así diferentes medios de vida que se proporcionan, ¿no? Son reguladores de clima, las humedales, aquí nosotros lo vivimos, bueno, también Chapala, nos permite tener un mejor clima con la humedad que nos proporciona y con ese nos evita también tener grandes contrastes en la temperatura, ¿no? Tiene una parte muy importante en cuestión de cultura, los humedales, porque muchas de las culturas se han asentado ahí en los humedales y tienen que ver con lo que nos inspira también en el paisaje, en la creación que hay, ver los atardeceres, escuchar el agua, etcétera, nos relaja, ¿no? Y nos inspira para crear. Y finalmente, la biodiversidad son refugios de los pocos, de los últimos refugios de biodiversidad que existen. Al tener agua, pues tenemos vida, tenemos plantas, tenemos insectos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, y son de los últimos reductos que existen de biodiversidad. Entonces nos proporcionan una gran cantidad de beneficios los humedales. Si me pasa la que sigue, Carlos, por favor. Y bueno, pues lo importante es poder ver cómo podemos conservar estos humedales. Como decían, pues tenemos varios sitios Ranzar, aquí se forma de hecho un corredor bien interesante. Primero con la laguna de este, ahí se me fue el nombre, en Villacorona, se me fue el nombre de la laguna. Atotonilco. La laguna de Atotonilco, ahí en Villacorona, con una gran importancia, tiene esa laguna y que se estaba secando ya, y el año pasado se empezó a recuperar, pero tiene gran importancia porque llega ahí el chorrito nevado, que es una ave bastante importante. Luego tenemos la laguna de San Marcos, viniendo hacia acá, hacia Ciudad Guzmán, tenemos en la pista la laguna de San Marcos también, con una gran, cuando tiene agua, una gran cantidad de aves, playeras que llegan, y de patos este año prácticamente no llegaron porque no llovió. Y luego la laguna de Sayula, la laguna de San Marcos todavía no es sitio Ramsar, pero se está buscando crearlo como sitio Ramsar. Luego llegamos a la laguna de Sayula, que esa sí es, fue de hecho, creo que el primer sitio Ramsar de Jalisco, con el trabajo que hizo Guillermo Barra, otro compañero nuestro, y que tiene un gran, una gran diversidad de aves. Ahí la laguna de Sayula, para después terminar aquí en la laguna de Zapotlán, que también es sitio Ramsar, y precisamente por la diversidad de aves que tiene. Yo vengo trabajando el monitor de aves cada mes aquí en la laguna de Zapotlán, y bueno, ya hemos, entre los registros que hay, los que hemos identificado nosotros, pues hay 148 especies, de las cuales 61 son acuáticas y 87 terrestres. Entonces, podemos ver que tiene una buena importancia, a la laguna, ¿no? Aquí podemos ver una, una garcita verde, o un cuicacoche, pico curvo, ¿no? La que sigue Carlos, por favor. Y de estas, bueno, la importancia de los humedales es que tienen un, son refugios, sobre todo para las aves migratorias, ahorita todos los cuerpos de agua que tenemos aquí en Jalisco, pues tienen aves que han venido a pasar el invierno del norte del continente, incluso desde el norte de México, algunas llegan, Canadá, Estados Unidos, Alaska vienen a pasar el invierno, entonces se convierte en un espectáculo muy, muy bonito, ¿no? Nosotros tenemos unas características bien interesantes, para los que son pajareros, pues este, esta zona es, es muy interesante para poder venir a observar aves. Aquí la cuenca, la cuenca, donde se encuentra la laguna de Zapotlán, está conformada por el levado de Colima, que es un área de importancia en conservación de aves, este, con una gran abundancia, cerca de 300 aves registradas. Luego tenemos un parque municipal acá en la Sierra del Tigre, que es la que divide la parte de Mazamitla, o más bien la parte de Chapala, con nosotros, con esta sierra donde está Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla. Tenemos un parque municipal que es Las Peñas o Cotillos, y que precisamente se le otorgó, este, esa categoría por la diversidad, diferente, diversidad, biodiversidad que conserva, pero también por la diversidad de aves, ¿no? Y aquí, de hecho, podemos encontrar algunas especies de maíces mitivos, en esta parte de Las Peñas. Y finalmente, la laguna de Zapotlán, que es el sitio Ramsar, y entre los tres espacios, pues tenemos más de la mitad de las aves que se encuentran registradas aquí en Jalisco. Entonces, es un lugar muy interesante para poder hacer observaciones, ver aves acuáticas, ver aves terrestres, e incluso, bueno, acá en el Nevado, poder disfrutar también de otro tipo de aves con mayor altitud, y del espectáculo que es ir al Nevado de Colima. ¿Es la que sigue, Carlos? Y bueno, yo quiero hablar un poquito de que, aparte de ver las aves y de los que hacen mucha observación de aves, que buscan más ver aves nuevas, también tenemos una parte muy importante, que es el contacto que tenemos con la naturaleza, y los efectos que tienen con nosotros en la salud y el bienestar. Se ha estado investigando desde hace buen tiempo, cómo las personas tienen efectos positivos cuando conviven con la naturaleza, pero cuando conviven con aves, todavía esos efectos son mejores. Empezó, bueno, yo de lo que estuve investigando, Ulrich en el 79, empezó a ver en Yellowstone, cómo las personas que iban y acampaban ahí, empezaban a cambiar su actitud, y dejar de estar un poco tensos, de venir de ciudad, y estar todos con miedo, etcétera, iban cambiando su actitud. Luego hay un psicólogo, que hizo un trabajo bien interesante a Richard Law, en unas escuelas de Estados Unidos, en unas primarias, estuvo trabajando con una escuela que se encontraba en el centro de la ciudad, donde los niños no tenían, tenían su patio, y como muchas escuelas que se encuentran en México, tenían su patio, pero no tenían nada de áreas verdes. Los niños eran un poco agresivos, eran inquietos, tenían bajas calificaciones, y se los empezó a hacer un experimento, y se los empezó a llevar, a tener ciertas horas en contacto con un parque, donde había un bosque, y después volvió a medir a estos niños, y empezó a notar cómo mejoraban sus calificaciones, cómo se volvían más sociables, más amigables, cómo empezaban a poner más atención, etcétera. Entonces, él le llamó síndrome de déficit de naturaleza, pero bueno, para que sea un síndrome, tiene que tener, cubrir otro tipo de requisitos de salud. Entonces, eso se ha quitado, y ahorita nada más se conoce como déficit de naturaleza, ¿no? Este, pero él empezó a abrir un área muy interesante, de cómo teníamos que convivir, el contacto con la naturaleza, para poder, este, ayudarnos a tranquilizar. Y este, Cox, y algunos colaboradores, empezaron a medir ya, ya esto, y empezaron a ver, cómo la cobertura vegetal, y la abundancia de aves, por la tarde, hacía que las gentes, que las personas tuvieran, este, menos, menos depresión, menor ansiedad, y menor estrés, ¿no? Y luego ya, con datos, Metors, empezó a trabajar, con estos big datos, y empezó a medir, cómo, en los europeos, eran más felices, los que tenían, mayor contacto, con la diversidad de aves, y la paz, la que sigue, Carlos, y, y así vamos, encontrando, bibliografía, de publicaciones, donde, donde se están viendo, que, este, el contacto con la naturaleza, pues, es benéfico, ahorita ya se ha puesto, mucho de moda, los baños de bosque, que empezaron allá, en este, en Japón, incluso ya aquí, en México, hay lugares, donde promueven, los baños de bosque, que es, es ir al bosque, tener actividades, este, relacionadas, como tipo yoga, y todo, para, este, tener tranquilidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuántas son? ¿El ácido y cuál? No, no, no entendí. Erasmo, tu pregunta, ¿cuál es? Bueno, le continúo, ¿no? Y ahora, ahora ya está, bueno, Meyer hizo un estudio bien interesante, de hecho, aquí yo lo puse en el 2009, pero es en el 2004, él, eh, hizo un, un estudio bien interesante, que es la escala, de conexión con la naturaleza, entonces, él, él, desarrolló un instrumento, para medir, este, qué tanto, qué tanta conexión tenemos con la naturaleza, y es súper interesante, ese estudio que hizo él, y a partir de él, se, se han generado una gran cantidad de estudios, bien interesantes, eh, para medir la escala de conexión con la naturaleza, en diferentes países, este, y bueno, ahorita ya está, está medido cuántos minutos, se recomienda estar en contacto con, la naturaleza, se dice que si pasamos 120 minutos a la semana, pues, podemos tener, este, menos estrés, y, y una mejor salud, ¿no? Entonces, eh, pues, es, es básicamente eso, y yo quisiera, eh, cerrar un poquito, si me pasa la que sigue, Carlos, para allá, porque ya me estoy, creo, comiendo tu tiempo, diciéndoles, bueno, que nosotros hemos desarrollado, acá en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, hemos desarrollado una aplicación móvil de aves, que es accesible, que esto, con todo gusto, en, en otra sesión, podemos platicarlo, es accesible, bueno, porque es muy ligera, porque no tiene costo, no se paga nada, no requiere registro, eso no se les pide cuenta de Facebook, cuenta de telé, número de teléfono, correo, nada de eso, tiene ajustes razonables para personas, algunas personas con discapacidad, sobre todo visual y auditiva, está también para personas, adultos mayores, que, este, no pueden oír, y que necesitan, este, audífonos, este, bueno, pues, hay ciertas características, ahí, es una aplicación con responsabilidad social, no discrimina, y en este momento, la tenemos para, en la tienda de Android, en Play Store, para dispositivos Android, todavía no nos autorizan, para tenerla para dispositivos iPhone, tenemos el contenido, si me pasas la que sigue, por favor Carlos, para ya cerrar, tenemos información, de 100 aves, y, de, la información que viene de cada ave, se conecta al canal de YouTube, que se llama, sabes, también, y este canal de YouTube, viene un video, de cada ave, por lo tanto, tenemos 100 videos, este, sobre aves, que duran, nada más, un minuto, duran un minuto, están subtitulados, y en lengua de señas mexicana, estamos atacando, estamos atendiendo, a una población, poco, atendida, este, y que, pues, nos gustaría, que, que pudiéramos platicar después, que se suscribieran a, que descargaran la aplicación, que, se suscriban al canal, de YouTube, de sabes, que vean los videos, y nos den su opinión, porque esto nos permite, retroalimentar, y ver que podemos evolucionar, en la, en la aplicación móvil, que estamos, este, presentando. Gracias. Queremos agradecerle mucho, sobre todo, también, que nos conozca usted, un poquito más, también el doctor Carlos Palomera, aunque con él, hemos conversado, un poquito más, nosotros, tenemos, bueno, somos una red, que se llama, Catarina Climática Jalisco, aquí están varios, de los miembros, que son chicos, y chicas, muy valiosos, que van de los 17 años, a los 30, entonces, la red Catarina Climática, tiene como principal objetivo, que esta red de jóvenes, que trabajan en Jalisco, por el tema de cambio climático, tengan una agenda robusta, una agenda técnica, con conocimiento, entre otras cosas, hemos trabajado mucho, con la SEMADET, la política climática, para entenderla, o sea, qué es lo que plantean, y qué es lo que realmente, está funcionando, que vemos que es muy poquito, una de nuestras principales, preocupaciones, es carne, aguacate y tequila, por las tasas de deforestación, que implican, y varias otras cosas, que hemos estado trabajando, desde el 2022, luego en el 2023, y ahora en el 2024, por eso me da muchísimo gusto, que varios de ellos, y ellas estén en este, en este webinar, que los conozcan también, a usted y al doctor, Carlos Palomera, porque esta parte de inclusión, que ustedes han tomado, a su cargo, la verdad, lo felicitamos mucho, yo, en muchas de las iniciativas ambientales, es la primera vez, que veo de una manera, tan directa, la inclusión, como usted la está mencionando, entonces, lo felicitamos mucho, nos interesaría, que nos pudieran dar, un webinar, o un taller, sobre esto, y también, pues acercarnos más, a hacer intercambio, de conocimientos, le agradecemos muchísimo, estamos aquí a la orden, no sé si en este momento, y antes de que usted, se vaya a las 8, alguien quiera preguntar algo, o si ustedes quieren, con el doctor Palomera, que él exponga, y luego ya preguntamos, como ustedes nos indiquen. Por mí adelante, yo con todo gusto, de hecho, precisamente a las 8, tengo una reunión, donde estamos trabajando, un manual de aves, para personas con discapacidad, entonces, por eso, todos los miércoles, nos reunimos, y este, y por eso me voy a, a ausentar, pero ahorita, con todo gusto, no sé si tengas inconveniente, Carlos. No, no tengo inconveniente, ya me salté. Oigan, realmente, qué preciosas sus fotos, esa foto que acaban de poner, bueno, todas son preciosas. Nosotros tenemos también, muchas preocupaciones, de ecología urbana, porque estando en el área metropolitana, con estos nueve municipios, conurbados, cómo podemos proteger, dar a conocer los tulares, todo lo que implica, ahorita, por ejemplo, que hablaba, el maestro Jesús, de la salud mental y emocional, con tanta ansiedad, depresión, y problemas graves, que tenemos en esta esfera psicosocial, pero en fin, también lo que quisiera, es que los demás asistentes, al webinar, puedan hacer preguntas, o comentarios, por eso lo hacemos, en este formato abierto. Adelante, entonces. Bueno, buenas tardes, aunque aparezco, como Lorena, en sus tallas, estoy usando, la computadora de mi esposa, que se llama Lorena, mi nombre es Carlos Tolomé, y como lo dijo, el maestro Jesús, estoy actualmente, y lo ha dicho también, Maite, estoy trabajando, en el centro universitario, de la costa sur, en Autlán, Jalisco, y pues bien, entre el tema, como parte del tema, me pidió, Maite, que habláramos de insectos, quiero hacer la aclaración, que no soy experto en insectos, aunque gracias a la fotografía, estoy conociendo muchísimo más, y estoy cambiando, no, no estoy cambiando de religión, de las aves a las insectos, pero al menos, si estoy convirtiéndome, en politeísta, ya creyendo más en insectos, y en otros organismos, y pues, esta pequeña, abeja, de las orquídeas, que estoy poniendo, como separación, entre lo que mencionó, es una abeja, y muchos de las personas, que las ven, dicen, es que las abejas son amarillas, no, hay abejas azules, hay abejas verdes, hay abejas verdes oscuras, y esta es una abeja, que hubo un nombre, euglosa, significa de lengua larga, y pues si le ven, ahí está la lengua, es una abeja muy bonita, y este, y, una de los grandes retos, que hay, hay dos grandes retos, una que hay, al menos, se estima que hay un millón, de especies de insectos, que ahora se les, se les agrupa como exápodo, los insectos tienen seis patas, y se calcula, que a lo mejor, hay hasta, este 5.5 millones, y se están conociendo, pero, el, uno de las amenazas, más fuertes, es de que, se están, extinguiendo, muchísimo más rápido, en, por, y que no conocemos, uno de los, quizá a lo mejor, nuestros compañeros, que están escuchando, han escuchado, del efecto parabrisas, parabrisas, y el efecto parabrisas, es prácticamente, y a mí todavía me tocó, afortunadamente, que cuando andas en carretera, te tenías que detener, dos o tres veces, a limpiar tu parabrisas, por el choque, de los insectos, en, en el parabrisas, hoy en día, ya eso no es, un problema, tan cotidiano, y refleja, que, muchas especies, de insectos, están siendo, amenazadas, o están siendo, erradicadas, por el exceso, de agroquímicos, por una parte, y por también, por el, este, quizá la pérdida, de, del hábitat, como voy a platicar, un poquito, más, más, ahorita, adelante, nuestro planeta, y, nuevamente, con el contexto, que mencionaba Jesús, lo estábamos dando, en el contexto, de los humedales, y, esta gráfica, que la tomé, de, de una página, de la FAO, pues, aunque nuestro planeta, se llama tierra, está cubierto, del 70% de agua, y, del, del 70% del agua, el 97% es agua salada, y, solamente, el 2.5% es agua dulce, creo que, porcentajes, ya los conocen, pero, del, ese 2.5%, estamos, cada vez, viendo, que, nos está costando, más trabajo, obtener agua, limpia, y agua saludable, el 69%, de los, están glaciares, y, muchos de los glaciares, ya están desapareciendo, por el cambio climático, los acuíferos, que es una, de las fuentes, más importantes, en zonas, este, agrícolas, zonas, como, los, están siendo, súper amenazados, por dos cosas, que, a lo mejor, no tomamos en cuenta, una, este, por el crecimiento urbano, y dos, por la agricultura, agricultura intensiva, y aquí, en Jalisco, tenemos tres cultivos, que están, siendo, bien fuerte, están amenazando, bien fuerte, los acuíferos, una, es, los aguacates, que son, el oro verde, y, el otro es, son los berries, que están sacando agua, las moras, y muchos de las zonas de moras, están en, en, o cerca de los humedales, la laguna de Chapala, la, la zona, acá en el valle, de Juan Rulfo, el valle del, de la zona del, ya no en llamas, está lleno de, 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 berries, de, y, absorben el agua, del acuífero, entonces, nomás para que, pongamos en contexto, la importancia de lo que son los humedales, y pues los humedales, prácticamente son, aquellas extensiones de la tierra, que están cubiertas, de manera temporal, o de manera permanente, por agua dulce, o salobre, y como, lo decía, Jesús, pues prácticamente, están viéndose amenazadas, por muchas cosas, incluye pantanos, marismas, lagunas, ríos, y arroyos, y aquí, estoy tomando también, una gráfica, son, tienen una importancia, grandísima, porque sirven para purificar, este, en algunos países, y aquí deberíamos de aprovechar, y hacer eso, los humedales artificiales, sirven para purificar, el agua, que sale de las, de nuestros desagües, este, sirve para capturar, dióxido de carbono, y con ello, combatir un poco, el cambio climático, el, los gases de atmósfera, no más con decir que, este, aunque tienen el 6%, de la superficie terrestre, los humedales absorben, hasta tres veces más, que los bosques, que las zonas boscosas, y, tristemente, que los bosques, los bosques, tienen el 30% de la superficie, pero los humedales, están, viéndose destruidos, tres veces más rápidamente, que los bosques, entonces, es una, es un, un, y además, como dijo, como mencionó, aspectos culturales, aspectos ecológicos, y, son, mites del clima, y, obviamente, son lugares, donde existen, un sinnúmero de especies, de fauna, y de flora, y, son, puntos, puntos de, son, puntos de abastecimiento, para las aves migratorias, y otras especies migratorias, como, hay muchas especies de libélulas, que también, migran, aquí puse, dos especies, que son, caballitos del diablo, dos especies diferentes, son de las, aves más características, y más abundantes, en humedales, y son, especialistas, en controlar, otros, de los grandes, y numerosos, especies de insectos, que son los, moscos, y mosquitas, entonces, entre las cosas, que, que, la presencia, de ciertas especies, de insectos, y también ciertos, otros organismos, es la de que indican, las condiciones, y la calidad, de los sistemas, que habitan, los, insectos, tienen esa particularidad, y en sistemas, dulceacuícolas, los insectos, y otros invertebrados, son esenciales, para decir, ok, el agua, de este río, el agua, de este lago, tiene una calidad, que me permite, que bañara a gusto, que me permite tomar agua, entre estos, además de ser indicadores, de calidad, son controladores, biológicos, como les decía, de las, de las libélulas, que comen otros organismos, y, son importantísimos, y, y lo mencionaba, Jesús, este, las redes tróficas, porque forman parte, esencial, de los alimentos, creo que en la primera, plática, con lo de los murciélagos, vieron que, que, los murciélagos, insectívoros, pueden prácticamente, en una noche, comer miles, de, de, de mosquitos, y, muchos de ellos, son transmisores de enfermedades, en la plática de ayer, no tuve, desafortunadamente, la oportunidad, de ver ninguna de las dos, pero en la plática de ayer, con las catarinas, también, son importantes, controladores, de insectos, este, que son considerados, como dañinos, para los cultivos, entonces, es, son, son, este, importantes, en todas las redes tróficas, otra, característica, recicla nutrientes, aquellos, lugares, en donde no haya, escarabajos, van a tener problemas, y, y, donde haya muchas, vacas, o mucho ganado, va a haber problemas, para el reciclado de, de, nutrientes, porque se encargan de, degradar, los excrementos, y, madera, y todo eso, y obviamente, una de las que más conocemos, y una de las que les presenté, la primera foto, de, de lo, de la abeja, es un, polinizan, no solamente las abejas, no solamente las abejas europeas, que son introducidas, tenemos un sinnúmero de abejas nativas, que, son conocidas, pero no tanto, y su miel es, a veces está más potente, que la de las, más potente, más benéfica, más saludable, y una de las ventajas, es de que no tienen aguijón, entonces, no los pican, son unas pequeñas abejas nativas, del continente, que fueron, en cierta manera, este, excluidas, en algunas partes, por las abejas europeas, entonces, estas son algunas, de las principales características, que hacen, de los insectos, independientemente, del, del hábitat, en donde se encuentre, que son importantes, para la trama de la vida, como lo escuchamos, en, en novelas, como lo leemos en novelas, o lo escuchamos en películas, la trama de la vida, entonces, aquí tenemos, algunos ejemplos, todas son fotos, fotos mías, este, por ejemplo, esta, mosca, de la parte superior, es una mosca asesina, si la conocen, pero se encarga, de matar otras moscas, atrapa moscas, atrapa libélulas, atrapa, y obviamente, estas son atrapadas, por las aves, por los murciélagos, no creo, porque no son, no son nocturnos, esta, una pequeña, vean, esta, una abejita, es de, es una, megachile, así es el género, no sé el nombre, pero ven el tamaño de esta, pequeña flor, y con eso pueden comparar, el tamaño de la abeja, este, polinizadoras, nuevamente, generalmente, pensamos en, las abejas, en algunas mariposas, como polinizadoras, las abejas europeas, y hay, cualquier cantidad, de todos los tamaños, y todos los colores, abejorros, nos ayudan, los cultivos, los frutos, que son importantes, para la alimentación, de la humanidad, y esta, de abajo, es un neuroptero, es una, este, ave, que pasa la mitad, o básicamente, más de la mitad, porque, en inglés, se le llama mayfly, son, este, efemerópteros, este, y duran muy poquito tiempo, salen, básicamente, para reproducirse, y para ser comidos, por, por aves, y, 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 cuando salen todas, salen del agua, su mayor parte del tiempo, pasan la vida, como ninfas, y como larvas, en el agua, son una parte importantísima, de los humedales, como fuente de alimento, de otras especies, entonces, una de las, de las, actividades, que ya mundialmente, fueron reconocidas, como parte de, de la, búsqueda, de maneras, fáciles, y poco, poco, intrusivas, de medir, la calidad, de los cuerpos de agua, es a través, de la presencia, ausencia, de, este, ciertos organismos, y entre ellos, están, muchas especies, de insectos, por ejemplo, aquí tenemos, y ahorita van a ver, aquí tenemos, del cero al diez, aquellos, este, organismos, cuya tolerancia es cero, significa que son poco tolerantes, a presencia de contaminación orgánica, y la contaminación orgánica, incluye, este, desagües de las casas, incluye, este, desagües de las zonas agrícolas, por, por, este, las granjas porcícolas, y todo eso, y que, que la contaminación orgánica, disminuye la cantidad de oxígeno, en el agua, y por ello, son muy sensibles, el, el, el animalito que está ahí, un plecóptero, o mosca de la roca, en inglés se le llama stonefly, requieren, agua con mucho oxígeno disuelto, agua clara, y sustrato rocoso, entonces, en ríos, limpios, y ustedes hacen un, un muestreo, van a encontrar muchos de estos, de estos organismos, si van a aguas sucias, llenas de, este, de, mucha, mucho, mucha turbiedad, en el agua, van a encontrar organismos, que son más tolerantes, entre ellas, las larvas, de muchas especies, de mosquitos, y las sanguijuelas, que no son insectos, pero son muy abundantes, y que las concentraciones, de agua, perdón, de oxígeno disuelto, son muy bajos, entonces, a nivel mundial, ya se reconoció, y son utilizados, estos como indicadores, de calidad ambiental, muchas especies, aquí en esta, siguiente gráfica, tenemos, al plecóptero, la mosca de la roca, en estado, arbal, que la encuentran, en rocas, dentro del agua, y cuando, emergen, tenemos acá, un adulto, que sale prácticamente, para también aparearse, y son, muy preciosos, yo no he tenido la suerte, de tomar, una foto como esta, pero son, un, plecóptero, o mosca de la roca, este, y así podemos encontrar, muchas, las libélulas, pasan la mayor parte, de su tiempo, en el agua, y cuando salen, salen como, libélulas, o caballitos del diablo, entonces, el agua es, los, los ecosistemas, dulceacuícolas, y los humedales, son lugares, en donde, muchas especies, de, insectos, y otros invertebrados, este, pasan, pasan lo que conocemos como metamorfosis, y una vez que salen, es como, como las ranas, los sapos se convierten en príncipes, las larvas de los agujolantes, se convierten en príncipes azules, y terminan su ciclo, para empezar nuevamente en, y si el agua está contaminada, o si deja de haber, agua, pues obviamente no va a haber, una nueva generación, de estos insectos, aquí están, de manera, muy esquemática, puse en un círculo, no, no puse a todos, me faltaron los de la primera, algunas de las larvas, de insectos, que son muy tolerantes, y, cuando ustedes las ven como larvas, y luego después las ven como adultos, este, realmente es como las, la transformación, a la que estamos habituados, al ver, larvas o gusanos, de las, de las, de las mariposas, que se convierten en mariposas, lo mismo pasa con, en este caso, en la parte superior, tenemos una larva, de un, de un escarabajo, de, este, se me olvidó la palabra en inglés, en español, de rápidos, y a un lado está el adulto, el adulto si pasa casi todo el tiempo en el agua, pero también puede salir, este, tenemos la, la parte central, la mosca de las rocas, la ninfa, una mosca de, de ave, de una, también efeméroptero, y ya las, y, y los mayfly, que también son, moscas de, de mayo, esas, prosperan, y van a ser muy abundantes, en aguas, poco contaminadas, entonces, si ustedes, hacen un muestreo, se agarran una piedra, y encuentran muchas, de estas, animalitos, pegados a la piedra, van a decir, ah caray, entonces, esta agua, si está, si tiene al menos, condiciones, en las que yo no me puedo, no me debería de preocupar, por bañarme, a lo mejor, si por tomar agua, pero por bañarme, no, y a la parte de más abajo, ya, las principales organismos, que se encuentran, son, este, larvas, de mosquitos, y larvas, mosquitos pequeños, este, los, tanto, mosquitos, como los anófeles, y esas, como mosquitos, de otras, especies, dipteros, hay un montón de dipteros, que no, no conozco, doctor Carlos, perdón que lo interrumpa, yo ahí tengo una duda, hemos estado viendo, estas noticias tremendas, y desde hace mucho, de que la gente quema, los tulares, que están en los, a eso voy ahorita, yo no más tengo una duda, todos estos seres, viven ahí, o sea, es de contar, conviven, por decirlo así, conviven unos con otros, y entonces, la gente ve más los moscos, que por ejemplo, las libélulas, hay algunos, o sea, las libélulas, hay algunos que son, que pueden prosperar, en aguas, lóticas, que se están moviendo, en ríos y arroyos, y necesitan el movimiento, para, y hay otros, que pueden prosperar, más fácilmente, en aguas lénticas, o que son aguas, que no se mueven mucho, como serían los lagos, lagunas, e incluso los embalses, y obviamente, la gran mayoría, sí necesita un sustrato, en donde sostenerse, ya sea una piedra, pero muchas veces, son las, la vegetación, en donde, al menos, los primeros estadios, de su vida, están, se pegan a las, los adultos, las pegan en las, en las, vegetación, y ahí es donde empieza, la transformación, se quitan las, la vegetación, y muchas de ellas, obviamente, va a desaparecer, hay algunas, que pueden tolerar, algunas larvas, pueden tolerar, periodos de, de sequía, ya sea que se entierren, como también lo hacen los, algunos, este, algunas ranas, y sapos, se entierran, y, y dentro del lodo, que se mantiene húmedo, y relativamente fresco, pueden aguantar, no lo digo para todos, pero sí hay algunas, y también algunas especies, pueden, entrar en una especie de, no quiero decir la palabra, invernación, pero una especie de invernación, que están esperando, que aparezcan las, las condiciones, idóneas, para volver a seguir su, su cicla, pero, este, no, no te sabría decir, cuáles especies, en particular, pero sí sé que la vegetación, juega un papel, súper importante, como criadero, tanto de larvas, de insectos, como de, peces pequeños, en sus estadios, huevos, y larvas, de, de peces, entonces, la vegetación, que muchos de nosotros, terrestres, vemos a los tulares, y otra vegetación, acuática, y lo consideramos maleza, ahorita les voy a mostrar, algunas fotografías, de, de, lo que está pasando, en dos sitios Ramsar, muy, muy preciados, por nosotros, para sitios de recreación, entonces, este, sí, no sé si contesté tu pregunta, Maite. Sí, muchas gracias, doctor, también quedan cinco minutitos, para que se vaya el doctor Jesús, nada más por si alguien quiere ponerle, algún mensaje en el chat, o todavía preguntar algo, antes de que se fuera, gracias doctor Palomira, adelante. Ok, básicamente, voy a hablar ahorita, un poquito, o sea, me podría pasar, horas, en, en un solo grupo de insectos, este, no voy a hacerlo, voy a hacerlo, en el contexto, de las amenazas, que, consciente e inconscientemente, nosotros estamos, este, ocasionando en el ambiente, y que están afectando, a los humedales, y después nos quejamos, porque no tenemos agua, o porque estamos, este, teniendo, este, más calor, y obviamente, el cambio de uso de suelo, y de cobertura vegetal, en el que se incluye, la vegetación acuática, porque la consideramos, maleza, o porque, cuando se está pudiendo, huele mal, este, está, obviamente, la agricultura, están, las granjas, pecuarias, el crecimiento urbano, la industrialización, la minería, y el hecho de que estemos, este, introduciendo, especies exóticas, ah, me traje esta planta, una de las especies exóticas, más, exitosas, es el lirio acuático, que no es de nosotros, de nuestra región, y prospera, ocasionando muchos problemas, a la estructura, y el funcionamiento, de todos los temas acuáticos, obviamente, actividades humanas, agricultura, granjas, y todo eso, proporcionan nutrientes, proporcionan compuestos químicos, y metales, y proporcionan bacterias, y patógenos, que van a alterar, la estructura, del sistema acuático, y, obviamente, en el sistema acuático, estamos hablando de peces, estamos hablando de plantas, estamos hablando de, plancton, o, o, plantas, que flotan, y de invertebrados acuáticos, otras, de las, muchas actividades, que hacemos, y que están teniendo, un éxito fabuloso, nuestro, escenario, llamado Jalisco, son las quemas agrícolas, y los incendios, y en este caso, este, las quemas agrícolas, en, o cerca de las zonas, con humedales, nuevamente, el 6% de la superficie, de terrestres, son humedales, o sea, nada, y son, importantísimos, para proporcionar, agua dulce, sitios de recreación, este, purificar el agua, y capturar, dióxido de carbono, así como, de ser este lugar, para que vivan, montones de especies, incluyendo nosotros, y, la extracción de agua, que ya mencioné, y, la otra cosa, que hacemos mucho, sacamos de los, del agua, sacamos con bombas, este, o, o ponemos diques, y, y cambiamos el flujo de, del agua, entonces, que, cuál es el, 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 el resultado, pues, hay eutrofización, que se pierde el oxígeno, hay salinización, y podemos ver, muchos de los, de los, este, de los humedales, que, y aquí tenemos, los humedales, como los que mencionó, este, Jesús, Sayula, y todo el complejo, muchos, tiempos, están secos, y es parte de su, de su ciclo, pero, si a eso le quitamos, le empezamos a sacar la tierra, lo que contamos tierra, o le ponemos, este, huertos, o ponemos terracitas, y todo eso, pues, obviamente, estamos haciendo un cambio, que va a ser más, más, este, fuerte. Cuando llueve, el, la tierra, que es salitrosa, está llena de huevecillos, de, de, de insectos, del, y que, obviamente, son, atraen un montón, a, sin número de aves, de aves, este, migratorias, entonces, después de la, de las lluvias, viene el invierno, y llegan las aves migratorias, y esos lugares son, un paraíso para los pajareros, y para todas las personas, que transitan de Guadalajara, a Colima, o viceversa, que, muchos se detienen, a, a ver la cantidad de patos, y de playeros, y de pelícanos, blancos, y de garzas, y de un montón de cosas, ¿no? Son lugares, por los que se les han llamado, sitios Ramsar, sitios, o medales de importancia, internacional, para las aves, migratorias, acuáticas. Entonces, en Jalisco, tenemos, 12 sitios Ramsar, en México, tenemos 144, a menos de 45 minutos, de la ciudad de Guadalajara, tenemos 5 sitios Ramsar, el más importante, es Chapala, y también está teniendo problemas, de, de, muchas, de muchas cuestiones, y, este, muchos de los problemas, que acabo de mencionar, están, entre los que están, esta es una foto, se me olvidó poner, no tuve tiempo de poner, es un compañero, de un grupo de, salvación de aves, esta es una, foto nocturna, alrededor de la laguna, de Ototónil, con Villa Corona, este, en donde están quemando, los tulares, o, la selva, o el matorral, el matorral, que sirve para, este, también, para, muchas cosas, el matorral, y, obviamente, no nomás, están quemando la vegetación, están aumentando, la cantidad de, de dióxido de carbono, y otros, este, otros, químicos en el aire, y, no nos quejemos, por las, conjuntivitis, y por las neumonías, y por, las, este, bronquitis, que, atañan, otro ejemplo, esto es, en el, un, el sitio Ramsar, de preferencia, que los, tapatíos preferimos, para ir a descansar, los fines de semana, lago de Chapala, la de lado, es en, este, San Andrés, no, no puse el no, pero es, en la parte sur, de la cuenca, y acá está, en San Juan, Cosalán, donde están quitando, los tulares, con máquinas, este, muchos, de los, humedales, y lo mencioné, en la definición, porciones de tierra, que tienen, están cubiertos de agua, completa, o temporalmente, muchos, baja la, la, el nivel del agua, y cuando llueve, vuelven a recuperar, sus, sus terrenos, en la laguna de Chapala, también, están, aprovechando, los que, cultivan agave, para las partes, o sea, no saben, que el agave, tarda ocho años, en, entre siete y ocho años, en llegar a su estado maduro, y confían, ojalá que estén equivocados, confían, que a ocho años, va a estar el agua, el, 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 el lago bajo, ojalá que, en las próximas, lluvias, se recupere, pero, en fin, estamos poniendo, plantas exóticas, en lugares donde no deben, y le estamos agregando químicos, para que crezcan, de manera rápida, entonces, es un ciclo, bien bonito, de, de vicios, este, y, y, pues, este, según yo, tiene más, pero, prácticamente, este, estoy, ahorita hablando de, de los, de los doce sitios Ramsa, perdón, de los cinco sitios Ramsa, que están cerca de la, de la ciudad de Guadalajara, y que yo creo que la gran mayoría, de los que nos, están participando, en este, en este webinar, los conocen, es la laguna de Totoní, con la laguna, este, la laguna de Zapotlán, este, la, la, la presa de Teuchitlán, en, en, cerca de Hualulco, del mercado, la laguna de Chapala, obviamente, y, me hace falta una, este, pero, prácticamente, todas ellas, comparten, la misma importancia, en el, el aspecto ecológico, de proporcionar hábitat, sin número de, de especies, de proporcionar, servicios, ecosistémicos, que suelen, no ser considerados, por, nosotros, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido, y, por qué está haciendo calor, por qué no hay aves, por qué no hay, por qué está haciendo, por qué hay tanto polvo, en el ambiente, son características de, de la pérdida de, son resultados, más bien, son efectos colaterales, de la destrucción, del, de los hábitats, y, por otro lado, este, como decía Jesús, este, son sitios, que solemos utilizar, para, recreación, para olvidarnos, del, 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 del estrés rutinario, ¿no? Y, lo que he dicho, y una de las cosas, por las que hemos hecho, la, las presentaciones, de, de las exposiciones fotográficas, es el, el hecho de que, al igual que muchos de los que nos, espero que no, que no sean muchos, al igual que, muchas personas, con las que convivimos, este, no, nos damos el tiempo, para disfrutar, lo que tenemos a nuestro alrededor, y, si les empezamos a poner atención, y pensamos a estudiar un poquito de ellos, decimos, órale, wow, este, se nos olvida, el, 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 el homocentrismo, el antropocentrismo, el egocentrismo, de que somos la, la máxima criatura divina y universal, eso lo dije en una obra de teatro, somos la máxima criatura divina y universal, y convivimos, con un montón de seres, que son, este, que destacan por su belleza, y que destacan por funciones que, a veces no, no percibimos, no, entonces, este, hubiera, puedo, seguir poniendo más fotos, pero, la, la idea no es, poner fotos, sino más bien, hablar de la importancia de estos lugares, que, desafortunadamente están, y, estoy hablando de los sitios Ramsar, entonces, imagínense los que no son, sitios Ramsar, que no tienen, o que a veces no les ponemos la atención, como, la laguna de Cajititlán, por ejemplo, no es sitio Ramsar, es cercano a Guadalajara, o, la laguna de Magdalena, que también son sitios, en donde, si quieren pasar una mañana, este, viendo aves, y olvidándose del mundo, este, son lugares ideales, cercanos a Guadalajara, y, qué decir, del, río, Santiago, que cruza la barranca de Huantitán, en la zona de, de Guadalajara, que, que podría ser un, un Edén, y es un, un lugar, que no es muy agradable, estar escuchando, oliendo, ni, ni viendo la espuma, que corre por los ríos, entonces, hay un montón de, de, de cosas asociadas, a los humedales, y, dada la importancia que tienen, y dado que, gracias a, a esa importancia, cada día, dos de febrero, hace, este, ya más de un mes, pero, qué bueno, con la, con la, este, se, se declaró a nivel internacional, el Día Mundial de los Humedales, desde hace años, y con el tema de, los insectos, nuevamente, los insectos, nomás nos acordamos, cuando los vemos en nuestra casa, los aplastamos con un zapato, si son, grachos, o los matamos con matamoscas, pero hay, esas son dos, tres, cuatro especies, de las millones de especies, que nos pueden brindar, este, muchas otras beneficios, que no solemos considerar, hasta que los, vemos perdidos, no sé, yo terminaría, hasta aquí, mi presentación, no sé, si, creo que me adelanté, no, está perfecto, y además, porque también, mire, ya para, si, si quiere dejar de compartir, un poquito, y entonces, ya nos vemos todas las caritas, los que quieran, y puedan abrir su cámara, para poder conversar más, formato conversación, también comentarles, que hace 15 días, el doctor Carlos Palomera, junto con otros investigadores, presentaron en Ajijic, una guía de aves, de la ribera de Chapala, varias de esas aves, también las, o sea, también llegan a la, a la ciudad de Guadalajara, bueno, al área metropolitana, entonces, yo creo que también, es una parte bien, bien valiosa, tenemos por aquí, le pregunta a nuestro colega Ricardo, ¿cuáles son los criterios, para nombrar un sitio Ramsar? Mira, este, se llama Ramsar, porque fue el lugar en Irán, donde se firmó, el convenio, y este, en la, con la que se crearon, los sitios Ramsar, y, son humedales, cuyo, principales objetivos, son, asegurar la presencia, asegurar la presencia de, la existencia de los humedales, porque son importantes sitios, para aves migratorias, y nuevamente, pensando en aves migratorias, este, vienen un montón de cosas, porque las aves migratorias, hacen ahí un alto, o se quedan ahí todo un tiempo, porque hay alimento, y porque hay, este, las condiciones favorables, las aves migratorias, México nuevamente, tiene 144, según lo que he leído, somos el segundo país, con mayor número de sitios Ramsar, y, este, también, tiene que ver la localización, y las, la, entre otras cosas, las posibilidades de, éxito, en la conservación, de esos sitios, pero, para ser, este, sincero, no te sé con detalles, los, las características, que deben de tener, un humedal, para ser considerado, el sitio Ramsar, pero, si nos ponemos a ver, los que están cerca, de la ciudad de Guadalajara, salvo el lago de Chapala, este, pues algunos decimos, órale, como un lugar así, con aguas tan someras, es un sitio Ramsar, son importantes, porque, durante la temporada, que tienen agua, son lugares, donde pueden, descansar, o pasarse, todo el invierno, cientos, miles, de hecho, este, el grupo, con el que estoy, de aves, contabilizaron, más de mil, gansos, que vienen de Canadá, y Norte, en, en las, a finales de febrero, entonces, miles de gansos, estando en, la laguna de Autotónico, pues ya es un indicativo, o los cientos, de borregones, o, o, pelícanos blancos, que también son un indicativo, antes teníamos, se tenían registros, de, que, la sínega de Chapala, llegaban, grullas, ya no se, ya no más se quedan en Chihuahua, no sé, al menos en el pasado, no sé si contesté la pregunta, pero, es lo que conozco, de los sitios Ramsar. Sí, perfectamente, doctor Carlos, muchas gracias, también para que luego, nos dé más datos, de su guía, que están increíbles, de cuántas aves, de las que viven aquí, Erasmo, quiere hacer una pregunta, y en el chat tenemos una, del doctor Jorge Berni, pero si quieres, primero Erasmo, y ahorita leemos la del doctor Jorge Berni. Rápido, por ejemplo, cuando el carbono se, pues cae de la atmósfera, los mares, pues daña el pH en los mares, ¿qué sucede con, con esta parte de los humedales, cómo afecta directamente, todas las emisiones? Bueno, una de las, este, es un, el, el bióxido de carbono, es, es una, arma de dos filos, porque sí acidifica, el, el agua, pero también, hace proliferar a las plantas, entonces, en el mar también proliferan algas, gracias a la presencia del bióxido de carbono, entonces, lo mismo, creo, pasa con las aguas, con las algas, en zonas, este, dulceacuícolas, ¿no? Este, hay proliferación de, de plankton, por la presencia del bióxido, y asumo que, que también se acidifica el agua, salvo que, este, uno de los efectos más fuertes en, en, en el mar, es obviamente la descalcificación de los corales, y de, y otras, afortunadamente, en las zonas, bueno, tenemos crustáceos que necesitan calcio, este, de, pero no sé de estudios que se hayan realizado en zonas acuícolas, sé que la acidificación, que también puede verse magnificada por la lluvia ácida, sí, puede cambiar la estructura de, porque hay algunos organismos que no toleran pH, es, no, hay muchos organismos que no toleran pH ácidos, pero, quizá también, el hecho de la presencia del sedimento, hay características del sedimento que puede neutralizar la acidez de, 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 de estos compuestos del, del carbono, en forma de bióxido de carbono, es lo que, que sé. Gracias. Estoy contestando al 100, pero, te puedo considerar que creo que sí está pasando así. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Berri nos pregunta o comenta si consideramos que el cambio climático genera una evapotranspiración potencial de mayor impacto en las humedades, ¿qué futuro probable se podría visorar? Y yo pegada a esa tenía la pregunta de ustedes en su observación, sobre todo de aves, ¿qué efectos están viendo del cambio climático? Porque como decíamos al inicio del webinar, queremos poner como muy en el centro también, ¿qué les está pasando a todos estos seres? Además de, de la falta de hábitat, la destrucción de hábitat, obviamente por tanta urbanización, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues sí, la desecación es un resultado de, y lo podemos ver en las lagunas, en el, este, el complejo de lagunas, Sayula y, esos, que el tiempo que duraron con agua, además de que no hubo tanta lluvia, pero el tiempo que duraron con agua fue menor, entonces, obviamente, los poquitos charcos tienen un montón de aves, si es que se quedaron, pero, si buscan otros, otros sitios, entonces, me imagino que, este, si dejarán de venir un tiempo, pero, tienen, este, si el cambio climático está haciendo que muchas especies aumenten su rango de distribución, o lo disminuyan, porque no, las condiciones no son favorables para ellos, este, las primeras teorías que se, que se pusieron fue que, que, los lugares de montaña iban a ser, los lugares más fríos, y lo podemos ver, se puede ver en el, en el nevado de Colima, el, creo que fue en los noventas, en el que tuvimos varias semanas, con una gran cantidad de nieve, cubriendo el nevado, y ya no se ha vuelto a ver así, y, una es, que la humedad en el ambiente está disminuyendo, y la humedad de los, de los, mantos, o sea, la cantidad de agua de los mantos friáticos también está disminuyendo, y le estamos agregando plantas como el aguacate, que necesita mucha agua, entonces, la evotranspiración, y ese tipo de cosas está alterando el ciclo de humedad, y, vamos a tener, ahora, todavía, el, el nevado tiene unas manchitas de nieve, pero son muy escasas, pero ya no son, ni del tiempo, ni de la extensión que tenían antes, y eso es un reflejo de, de la humedad que hay en el ambiente, en respuesta de, de los días, con, con radiación, y con temperaturas altas, entonces, sí, se ven afectadas las aves, y me imagino que van a, este, se están viendo diferentes especies de aves, con mayor frecuencia, aves que se consideraban accidentales, se están viendo en otros lugares, en sitios, que no estaban, porque, me imagino que están buscando aquellos sitios, idóneos para, para, pasar el rato, sobre todo las migratorias, ¿no? No sé si le contesté, doctor Ben. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Palomera. Yo quisiera también, si podemos compartir pantalla, con, con su libro, creo que está increíble, que todos los que estamos aquí, y además, quienes después van a estar viendo, este, esta grabación, puedan conocer su, su libro. Yo aquí encontré esta foto. Déjenme ver donde la tengo. ¿La tiene por ahí? Si no, yo aquí, mira, la tengo por aquí. Ah, tiene por ahí el libro, claro. Porque además, está preciosa la edición, es con dibujo científico, está, es realmente una publicación, muy preciosa. Y ahí nos estuvieron dando. ¿Sabes qué? Lo tengo, lo dejé, lo dejé en mi oficina, me llevé las, los tres que tengo, me los llevé a mi oficina, y están en mi oficina. No se preocupe. Pero si nos puede dar algunos de los datos, o sea, creo que para quienes estamos aquí, ya en el ratito que nos queda, sería increíble, porque los datos que presentaron ese día, realmente eran muy, muy importantes, de la cantidad de aves, y de la biodiversidad. Voy a tratar de ponerlo desde aquí, a ver si lo logro. Ahí lo pueden ver, las aves de la Rivera de Chapala, que uno de los autores es el doctor Carlos. Pues es como mi nieto, porque los dos primeros autores fueron alumnos míos, entonces son como los hijos de mis alumnos, entonces yo soy como el abuelo. Entonces, en breve, es un esfuerzo de establecer un puente entre la academia, porque muchos de los que vemos aves, sabemos las especies que existen, porque tenemos acceso a otras bases de datos, o otras publicaciones. Pero este es el puente entre el mundo académico, y el mundo de personas como nosotros, o muchos de los que apenas están, que van a un lugar, y que quieren saber qué hay. Y obviamente las aves son uno de los grupos de organismos que más llaman la atención por su tamaño, por su colorido, y por su canto, entre otras cosas. Y el hecho de que no hubiera una guía en español que sirviera como referencia para poder saber qué es lo que estoy viendo, y como lo he mencionado en todas las presentaciones del libro, y también de las presentaciones de las exposiciones, no se quiere lo que no se conoce, y no se cuida lo que no se conoce. Entonces, la guía de aves es ese granito de arena que estamos aportando. El principal autor, que es oriundo de Jocotepec, hizo su trabajo de licenciatura allí con aves en tulares, y se le ponen los pelos de punta cuando ve que los tulares están siendo, porque son sitios en donde se encuentran ciertos grupos de aves que nomás se encuentran en los tulares. No les gusta salir a que los vean. Los escuchamos, pero muy pocas veces los vemos. Y de la necesidad de crear conciencia entre las personas de la importancia, no solamente de las aves, sino del lugar donde viven estas aves, que es el lago y que son los bosques que circundan el lago. Entonces, la guía, que a diferencia de otras guías, está ilustrada, no son con fotografías. Ilustramos 105 especies de aves más comunes, aunque son 143 ilustraciones, porque ponemos a las aves que tengan dimorfismo sexual, es decir, que los machos son muy diferentes que las hembras. Sí. Y en la parte final está un listado de las aves que cuando lo publicamos eran un total de 365 aves. Pero gracias a la observación de varias personas, los pajareros, que vemos pájaros, como lo dijo Jesús, por el gusto y el placer de unirnos con la naturaleza y olvidarnos del estrés y todo eso, ya aumentó a 371. Entonces, todo esto, y quizá un poquito con lo que les preguntaba el doctor Bernie, muchas de las aves nuevas son, o pueden ser raras, porque, ojalá, pueden ser raras, porque se vieron apenas hace poco y puede ser el resultado de que estén migrando a lugares más idóneos o que sea su paso, este, de, su ruta de paso. Entonces, en conclusión, los tres, este, personas que trabajamos coordinando, bueno, coordinando el aspecto académico, pero hubo siete ilustradores y dos editores, todos jóvenes, todos, este, como de la edad de Erasmo y de la edad de Enya, este, ilustradores, este, que plasmaron, transformaron nuestras, muchas de fotografía, lo plasmaron con pincel y, primero con lápiz y luego con su pincelito y las pusieron en, entonces, prácticamente eso es a vuelo de pájaro, lo que es la guía de aves. Está en español, están cientos, este, ciento cinco especies, las más comunes y muchas de ellas se encuentran en muchos otros sitios, que entonces también sirve para, para aquellos que apenas están iniciando o quieren saber un poquito más de las aves que se encuentran en su jardín o en un parque y, este, provee datos de su estado de migración, si son residentes, si son endémicas, si son migratorias, qué comen y su grado de vulnerabilidad, qué tan, este, posible es de que se siguen los impactos que estamos teniendo en el ambiente, este, qué tan posible es de que dejen de aparecer o dejen de vivir en esta zona. Así, a grosso modo. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos también para la biblioteca de la Catarina Climática hacernos por lo menos de un ejemplar porque ese día de la presentación volaron, volaron. Ay, sí, esperamos que, que el día 20 no la tenían. Esperamos que sí, que ahora sí ya. Porque, mire, por ejemplo, Cintia, que es bióloga, que hoy no ha podido, Cintia Abigail, que no ha podido abrir su pantalla, pero ella es bióloga y ella da clases también en una escuela. También tenemos otros compañeros que no pueden estar pero son parte de la red que dan clases en preparatorias. O sea, realmente sí tenemos bastante capacidad de Olavi, tenemos bastante capacidad de divulgación, entonces, pues, es muy importante conocer estos materiales y utilizarlos y eventualmente también ver de esa guía de aves de la Ribera de Chapala cuáles encontramos aquí en Guadalajara. Mañana, bueno, cuáles llegan por aquí. Yo vi, por ejemplo, un pájaro que yo conozco como mulato que es como azul con el ojito contorneado de negro y también mirro y esos, por ejemplo, llegan aquí a mi pequeño jardín, a mi mantoncito verde muy cerquita de la Minerva. Me dio mucho gusto que sí los identifiqué, dije, esos llegan a mi casa, esos están. Salvo por las aves acuáticas, algunas aves acuáticas, el borregón o el pelícano blanco no se ve en Guadalajara y algunas garzas tampoco, a lo mejor en el, en el, la barranca de Huentitán sí, pero la gran mayoría, yo creo que de las 105 especies, por lo menos unas 90 sí son posibles de ver en Guadalajara. Bueno, entonces sería, fíjese, casi tenemos el 90% de las especies, que maravilla, o sea que puede ser también guía de las aves del área metropolitana, lo cual es increíble. ¿Sabe qué tal? También nosotros la agenda que tenemos en la Catarina Climática, a ver qué le dicen los chicos y las chicas, es justamente poner en la agenda este tema, por ejemplo, de los tulares, porque a veces queremos trabajar cambio climático, pero no, no encontramos los concretos, ¿no? Entonces, tener una reglamentación mucho más estricta y que realmente hubiera incluso cárcel para la gente que quema los tulares. Ahorita, el grupo de pajareros, sí, dígame. El grupo de pajareros, y te lo compartí un poquito, estamos, se les está escribiendo a los regidores, porque uno de los que está promoviendo, al menos en Villa Corona, la remoción de los tulares por considerarlos maleza, pero parece ser que hay trasfondo de que quiere urbanizar parte de eso. Entonces, se le está bombardeando con cartas y por eso ya lo estamos usando los medios sociales para tratar de, de, de obtener más apoyo de parte de ciudadanos que, si no son de la región, tarde o temprano nos vamos a ver afectados, ya sea por la desaparición de ese vaso lacustre o por cambios en el, en el ambiente, ¿no? Entonces, hacer como una campaña más amplia, lo digo desde nuestro lado, por ejemplo, la semana del 24 de abril, que es el 22 de abril, el Día de la Tierra, en esa semana, por ejemplo, en el CUSEA, es el festival de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, lo que queremos es justamente tener esta agenda ambiental y climática más robusta, con más puntos concretos, porque si no parece que son tres personas que quieren el TULAR, pero no se entiende, pues, ni qué es el TULAR, ni por qué hay que sostenerlo, en fin. Entonces, justamente lo que queremos es volverlo una conversación que sea una línea clara, igual que estamos tratando de abatir el tema de aguacate, del agave, y del, o sea, como decíamos, carne, aguacate y tequila, en este caso, de tequila en agujero. Yo le agregaría las berries, ¿eh? Las berries es... Están bradísimas, ¿verdad? No, no, si nos toman una fotografía de satélite, este, los manchones blancos, que pueden ser confundidos con lagos que están reflejando, están creciendo a lo... Y lo más interesante es de que están sacando agua, se les va a acabar el agua, desmantelan su lugar y se van tranquilamente y acá nos dejan con el problema. Nos dejan con la bomba. Pues no sé, chicos, chicas, qué más quieran comentar, preguntarle al doctor Palomera, además de agradecerle muchísimo que le tenemos aquí su diploma y el del macho Jesús. Y de verdad agradecerle mucho, también agradecerle que nos contactó con las biólogas que nos presentaron con Diana y con Maleni el lunes, porque realmente fue impresionante y maravilloso lo que ellas, por su parte, nos compartieron de murciélagos. Aquí esto, del festival intermitente, cantamos por los insectos su reconocimiento, con mucha gratitud por su tiempo. Vamos a buscar también la manera de que podamos traer la exposición de fotografía, belleza alada, aves e insectos en los humedales y justamente junto con todo este trabajo de divulgación, de hecho también lo podemos ver con el CUSEA, yo ya le pregunté a mi amiga que es encargada, bueno, es la directora del Museo de Paleontología, Chave Orendain, me dijo que está muy interesada, pues también los chicos y las chicas, por ejemplo, también que están en el Cuba, no sé, ¿ustedes en el Cuba nunca exponen, doctor? Mira, yo en realidad empecé el año pasado con la cuestión de fotografías gracias a Jesús y en el Guadalajara el único lugar donde lo expuse fue en, lo expusimos en el refugio, en el Centro Cultural del Refugio en Tlaquepaque y él, en ese momento yo presenté una serie de fotografías de mariposas nocturnas, otro grupo de insectos que a mí, yo hace dos años no sabía mucho de esto, si tenemos una mariposa diurna hay tres especies de especies nocturnas, hay mil ochenta, mil especies, mil ochenta especies de mariposas diurnas y hay veinte mil especies de mariposas nocturnas en México, entonces empecé, me he agarrado tomando fotos y descubriendo unas bellezas, unas que, pero una belleza preciosa, entonces los, los puse allá, él ha trabajado principalmente con aves y la ha presentado también en el Michín, en el acuario Michín y la idea es de que lo llevemos a centros universitarios, yo lo he expuesto aquí, la de mariposas nocturnas lo expuse aquí en el Grullo y en Autlán y en el centro universitario de Autlán en Ciudad Guzmán no las he puesto la de las mariposas nocturnas, entonces nuevamente siempre hago ese énfasis, yo hace dos años no hubiera dado nada por las mariposas nocturnas y cada vez que y ahora mis alumnos y los que no son mis alumnos personas de gasolineras me llaman oiga hay unas mariposas nocturnas aquí, no quiere venir a tomarles fotos que también está creando conciencia en personas que ni siquiera les pone atención entonces la idea es sí tratar de llevarlos a diferentes centros universitarios y pues como el que más conexiones tenía era Jesús Juan por haber sido rector es CUSUR entonces pero vamos a mover nuestras palancas para para que nos abran puertas en otros centros universitarios y si ustedes nos ayudan pues es fabuloso y además eventualmente para irlos a visitar Autlán o sea también ya salernos aquí de Guadalajara y irnos a los lugares también a disfrutar y a ver y a conocer más allá de las fotos y los videos pues le damos un gran aplauso doctor muchas muchas gracias muchas felicidades por su trabajo muchísimas gracias por su tiempo realmente es invaluable lo que ustedes hacen y lo que nos permiten conocer saber mañana vamos a tener la sesión de abejas justamente con con Raúl que ellos también tienen un trabajo en la ribera de Chapala que yo le contaba el otro día que platicaba con usted lo vamos a grabar por si no puede estar y justamente pues hay mucho interés de conocer las abejas nativas cada vez que nos metemos a ver qué hay en Jalisco resulta que Jalisco pues es de los estados más biodiversos más ricos en los tipos de ecosistemas en las distribuciones y pues es muy importante que sepamos qué es lo que está pasando y cómo esta agenda de los jóvenes que finalmente es el derecho de estos jóvenes que están esta noche aquí a tenerlo en el presente y en el futuro ¿no? porque cuando hablamos de que puedan llegar al futuro o sea si el principio de sostenibilidad es cuidar los recursos de hoy para que también los tengan las generaciones futuras pues lo estamos haciendo fatal y yo creo que por ejemplo hacer una súper campaña de tulares sería muy importante porque si se fijan los tulares son así como muy marginales o sea como que siempre está sobreposicionado cierto tipo de bosque o de selva y por decir algo ¿eh? porque ni eso pero suponiendo y hay estos otros ecosistemas que son como más modestos por decirlo así que parecen modestos pero que son riquísimos ¿no? a mí me va a encantar que luego me expliquen bien todos estos por ejemplo estas aves dónde ponen los huevos dónde duermen o sea cómo viven o sea me parece maravilloso saber eso ¿no? yo por ejemplo he aprendido aquí de la percha observando los que se paran en las ramitas de mis árboles por ejemplo lo de la percha ya la entendí mucho mejor a la percha ¿no? pero es observación finalmente es observación y si no observamos pues no aprendemos así que muchas gracias y así como ve todos aquí Erasmo Enya Ana Paula Anali y Saúl son top así de jóvenes y son súper entusiastas nos enseñan además nosotros también aprendemos muchísimo de ellos y de ellas y así como los veo hoy de calladitos al rato ya ver todo lo que van a desplegar con esto que aprendimos ayer también con el Innaturalista con el doctor Carlos Galindo con la aplicación de sabes que nos compartió hoy el macho Jesús también esta parte de inclusión así que pues ese es el objetivo del festival Cantamos a los Insectos unirnos también a través de pues de cosas que nos dan alegría y esperanza porque si no ya ve que son como demasiadas noticias muy negativas y el viernes que vamos a tener el concierto de pues ahora sí que de vientos porque son puras ocarinas si por algo se pueden dar la vuelta a Guadalajara acá estamos si no luego lo visitamos allá por Autlán perfecto estoy a la orden si hay algún otro tema en el que gustaría que participara estoy a sus órdenes claro que sí y este me gustaría si me pueden compartirlas este o puedo o donde puedo ver porque yo estaba muy interesado en escuchar el de el de maestro Carlos Galindo sí el de Malini no tanto no se cree sí pero estuve estuvo padrísimo el de Malini de veras es que Malini y Diana son la onda nos encantó que Diana nos presentó en su presentación en un efecto de cómo podría ser que ven los murciélagos nos planteó cómo puede ser que si fueras un murciélago porque necesitamos la ecolocalización o sea de veras no conozco a Diana creo que no la conozco pero son muy buenas para transmitir ese amor por organismos que no suelen ser muy atractivos para los ojos de los humanos y la verdad Diana muy linda porque empezó su presentación con fotos de murciélagos y dice estas preciosidades aunque ya sé que pueden pensar que están muy feitos luego les comparto una foto que tomé ahora que estuve con la doctora Malini de un murciélago que que atrapó sí y ahora estaba preñada entonces se le veía su estomaguito y lo tocaba si se movía el murciélaguito de adentro este y se quedó para que le tomáramos fotos como por 10 minutos entonces estaba muy feita pero estaba bonita a la vez ay pues ya voy a ver cuando nos vamos allá a las jornadas de atrapar murciélagos que nos invitaron ellas también es que la verdad que tesoro tener investigadores como ustedes en Jalisco y en la Universidad de Guadalajara de verdad muchas felicidades y no sé que vamos a hacer la cruzada por los tulares las catarinas el rescate las catarinas y si puedo trabajar con Erasmo Enya Saúl y todos ellos que son jóvenes así les absorbo la juventud y seguimos jóvenes esa es la agenda oculta así es doctor Benen gusto y Maite muchísimas gracias de que doctor cuídese mucho que descanse y nos manda una caja de libros porque aquí tenemos mucho donde repartir y comprarle muchas gracias si voy a hablar con Carlo para ver lo que vamos a hacer tenemos que presentar queremos presentar el libro también en Centro Universitario porque son egresados de allá entonces vamos a nos avisa y también Abby que hoy estuvo muy calladita pero que le digo que también tiene allá mucho que mover niños chiquitos y medianitos espero poder irlos conociendo y participando en más de sus actividades y los invitamos prontito nos despide del doctor Jesús y le mando su diploma bueno su reconocimiento y el del doctor el del maestro Jesús